Una vez más, con el cariño de siempre, desde YTC Productions, estudio de grabación, eso, Chicago, Illinois, algo bonito, desde Norteamérica para el Ecuador y el mundo, eso bonito, muy bueno, muy bueno. Ahora ya me voy de tu lado para no verte mi amor, ahora ya me voy de tu lado para no verte mi amor, en brazos de otro querer, en brazos de otro amor. Lo que tú me digas chiquita, eso no me afecta a mí Lo que tú me digas chiquita, eso no me afecta a mí Ahora ya me voy solito, ahora ya me voy de aquí Ahora ya me voy solito, ahora ya me voy de aquí Eso bonito, con cariño, bailando Vaya producciones internacional, donde brillan los éxitos Es de callar, eso bailando Luis, el cuenganito ecuatoriano Busca ahora a quien te quiera, busca ahora guambrita Busca ahora a quien te quiera, busca ahora guambrita El amor que yo te daba, no supiste comprender El amor que yo te daba, no supiste valorar No supiste valorar guambrita Todo lo que te daba Vete, vete de mi lado, vete, vete mi amor Vete, vete de mi lado, vete, vete mi amor Solito vivo, tranquilo, que mal acompañado Solito vivo, tranquilo, que mal acompañado Solito vivo, tranquilo, que mal acompañado Eso disfrutando la vida, carajo Hace el bien sin mirar a quien Busca ahora a quien te quiera, busca ahora guambrita Busca ahora a quien te quiera, busca ahora guambrita El amor que yo te daba, no supiste comprender El amor que yo te daba, no supiste valorar Vete, vete de mi lado, vete, vete mi amor Vete, vete de mi lado, vete, vete mi amor Solito vivo, tranquilo, que mal acompañado Solito vivo, tranquilo, que mal acompañado Eso para todas las provincias de mi Ecuador querido Costa, Sierra y Oriente, Galapagos Insular Y nos vamos bonito bailando Ese lo vuelquita Música 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 Gracias por ver el video